Caché, 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 Caché Ay, por favor, mi amor Ay, por favor, mi amor No me calientes el huevo Que se me para mi inspiración Que se me para mi soñación Con ese escote, mamita Ay, por favor, mi amor Ay, por favor, mi amor Tengo un vecino que es el marica Cada vez que voy para el patio El vecino marica me mira Tengo un vecino que es marica Tengo un vecino que es marica Ay, hace más fuerza para Scoopy Que para el armario Tengo un vecino que es marica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!